Quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son 1. La inviolabilidad de la propiedad privada 2. El equilibrio fiscal y negociable 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vía de los argentinos y promueva el comercio 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual 6. Un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema 9. Respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global 9. Toda la política está convocada a acompañarnos 9. No nos importa quienes sean, de dónde vengan, ni qué ideas hayan defendido 10. Para mostrar el compromiso del Gobierno de avanzar en esta dirección 10. He instrumentado al Jefe de Gabinete, al Ministro de Economía y al Ministro del Interior 10. A que como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo 10. Convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley BASES como un paquete de alivio fiscal para las provincias Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad podremos empezar a trabajar en un documento común basada en estos 10 principios esbozados previamente para así, el 25 de mayo de este año reunidos en la DOCTA podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias!